Jeremia Recova esta vez se va a cerrar ojo con el viento Jeremia Recova, ahí el viento participa en esta jugada Jeremia Recova desde el sector del todo se va a cerrar Miren Jeremia Recova Y la paleta que lo vio, está el gol del astro ¡Gol! ¡Fates! ¡Gol! 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 Nacional, Sebastián Cuátes, rompió la barca, lo va a revaliar con Pantancurra, la guadaria de Endobraria, para que Nacional entre la red y las gargantas de la plena, Lidelfe de Cuátes, un golazo, Nacional pasa a ganar 1 a 0, lo festeja el Tricaner, festeja el Clásico pasarlo a ganar, Nacional con el gol de Cuátes para los partidos más importantes, para demostrar en esta clase de partidos, tu vuelta en Nacional, lo festeja, lo festeja en el rincón, en el rincón con el brazo hacia el cielo de victorio, si, de victorio, si, le pega muy bien Cuátes, primero no sé si había penal, deja el seguir, se viene el vuelo arriba y gana Cuátes, y gana Nacional, y ahora el lío, todos con Aguerre, todos con Aguerre, esto no va a terminar nada bien, no va a terminar nada bien, ya no es solo los hinchas, es los jugadores Nacional contra el arquero de Peñarol, y va a haber pelea, acá te lo digo, te lo anticipo, Nacional se pone en ventaja, y va a haber río, eh. Es el segundo de Cuátes, en el torneo. Hay roja por todo el lado, Javier. Eduardo Daria, se gana la pelota, en la mitad del campo, juega también García, García, toca sobre Guzmán, Guzmán, y pelota que aparece otra vez, a ver la izquierda de Leo, Fernando, Fernando, pero libera, libera, toca para Fernández, avanza, le va a pegar, tirool, Gastón, gool, 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 le peñaron, Gastón Ramírez, el tiro de Leo Fernández, y apareció como sonciando Gastón dentro del área, para desviar la pelota sobre el arco de Mejía, que se volcaba sobre el palquier. La pelota se soltó, como si fuese papel picado, sobre las redes de la Comporte, peñaron al minuto y medio, empata el partido, prácticamente, sin provocarlo, se encuentra con el uno a uno, Gastón, Gastón Ramírez, quizás, el más claro de todos. Nunca un cruce hacia una pelota, tuvo tanto resultado positivo, porque, lo que buscaba Leo Fernández era un remate directo al arco, pero no va directo al arco, se aparece la pierna de Gastón Ramírez, se cruza y cambia la dirección del balón, y el balón se va hacia otro lugar, al que no estaba Luis Mejía. Y empata Peñarol, casi sin quererlo, casi sin quererlo, y uno a uno el clásico, en el arranque del segundo tiempo. Es el tercero de Ramírez, en el torneo. Más que vamos, el fútbol país. Polenta, Polenta viene, sigue hablando, va, es que lo dan González, viene jugando, por parte de Oliva, con Polenta, otra vez hacia el capitán, otra vez hacia Oliva, va, Felica Berati, que juega sobre Lucas Sanabria, va a pasar la pelota sobre Cuartes, que hizo el gol del conjunto, entre color, uno a uno, y Cuartes empieza a ver el final del clásico de pie, Cuartes mete pelotado para Galeano, aparece el centro, hacia atrás, nadie aparecía, la pelota de la pifia, le quedó ahora por Germírez, le quedó por Santander, está tirado, ¡Gol! 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 Y con el error de ofensivo de Peñarol, el público estaba ya de pie, para cerrar el final del partido, en cada vez, en la parte decisiva, el incertidumbre del clásico, se divide con el gol de Federico Santander, el error de Peñarol lo paga caro, Federico Santander, el gigante, el gigante, el gigante de Eva Maneraria, va a ser en casa a ganar 2 a 1, en un clásico que puede marcar el 20-24. Y para el hincha de Nacional no habrá más santo que este, el paraguayo, Santander, de qué manera entra el decotejo, lo mataron de la cancha, para que gane por arriba, enfocaron Zaguero, arremete, pero fue por abajo, definición del error grosero de Peñarol, en el caso, Largo Galeano la metió para adentro, no la despejaron, y Santander, después de la asistencia, resuelve, para poner la Nacional 2 a 1, sí, sí, hoy es el día más santo, para Santander y para Nacional. Es el sexto de Santander en el torneo. El chupo del país. El lateral para Nacional, minutos 7-8 casi, le queda minuto y medio el partido, Nacional llevándose 3 puntos, que lo meten definitivamente en la conversación, quedando primero del clausura, quedando 2 puntos en la anual, Nacional viene con el lateral de Baez, y acerca Mauricio Pereira, viene buscando el saque de manos para Santander, queda con la pelota sacándose Keira, viene otra vez para Quates, revienta el flaco Quates, queda la pelota para Antonio Galeano, le gana Oliveira, corre los Víctor Rodríguez, viene con Guzmán enganchó, y ahora, atentos, un poquito se fue largo, y ahora viene para Peñarol, con más buena pelota, por delante, para Batista, el golpe de cabeza de Oliva, el golpe de cabeza de Oliva, y ahora va el pibe Mereles, juega hacia atrás para Baez, le queda nada del partido, pelota para Santander, corre Santander, corre Santander, le quedó para Aguirre, le queda la pelota en las manos a Aguirre, y Peñarol va, mira el reloj, el árbitro del partido, va a dejar ahora la última, y toca sobre la derecha para Pedro Milán, va a meter el centro, va a meter el centro, va a meter el centro sobre el área para Benati, el golpe de cabeza para Batista, y va Rodríguez, y va Batista, le gana el jugador de Peñarol, va a jugar hacia el medio, le quedó para Oliveira, y saca, y Mauricio Pereira, y ahora sí para Galeano, mira el reloj, se va a quedar en la mitad, lo clavaron, falta de atrás de Rodrigo Pérez, y ahora sí, Nacional va a ganar el clásico, Nacional va a llevarse los tres puntos, Nacional va a ganarle a Peñarol en su estadio, era necesario, era lo único, mira el reloj, el árbitro del partido, pide justamente la pelota, todos van sobre el jugador de Nacional, se va a terminar el clásico, el árbitro de brazos arriba, el árbitro de Nacional, ganó emocional el clásico en el fútbol uruguayo, se lleva los tres puntos, que lo meten definitivamente en la conversación, por el que sube, quedando primero con Danubio, y a dos puntos de Peñarol en la moana, no había otro resultado, para el tricolor que se va a llevarse los tres puntos, con gol de Cuates en el primer tiempo, con gol de Santander en el segundo, el análisis del partido, dirá, después, pero para el hincha de Nacional, poco le importa, poco le importa, luego de llevarse, la victoria en su estadio, con su gente, luego de tanto sufrimiento, luego de tanto sufrimiento, en los últimos tiempos, para este Nacional, vaya, vaya que el hincha dice, para ser feliz, hay que sufrir, pero con Nacional, se habían pasado de resta, bueno, hoy tendrá una tarde, hoy tendrá una tarde plena, hoy tendrá una tarde de felicidad, que vaya, que debió esperarla, ganó el clásico, dos a uno, y está vivo, y está pleno, en la colega del año, sexta fecha, del terreno, que es una empatada, uno a uno, River frente a Liverpool, uno a cero, ganó, mirá, misiones a cerro, cero a cero, Racing, Cerro Largo, Danubio, empató, uno a uno, frente a las dos, el Sporting, Boston River, ganó tres a dos, a Wonders, Fenix, se impuso, uno a cero, a Ram, le acaba de terminar, en el Gran Parque Central, ganó Nacional, 2 a uno, frente a Peñarol, Sebastián Cuates, ahora lo cuenta para el Tricolor, lo empató Gastón Ramírez, y en el segundo tiempo, Federico Sertander, puso el definitivo, 2 a uno, juegan 18 a 30, en el Campus Deportivo, frente a Progreso, cómo está, la tabla anual, Peñarol, 66, 64, para Nacional, en el Closura, Nacional, empató a Adriano, con 14, 13 para Boston River, y 11 para Peñarol. Los Clásicos son para ganarlos, dice la historia, los protagonistas, los Clásicos son para marcar una tendencia, la verdad, este Clásico, es un punto, y un comienzo nuevo, acá empieza otra historia, en el Campeonato Uruguayo, Nacional, ahora, lidera el Clausura, y quedó a punto, a dos puntos, en la tabla anual, la verdad, este Clásico, es un antes y un después, y hay algo que quiero remarcar, señores, la Sarte recuperó, a un jugador espectacular, para la mitad de la cancha, se llama, Cristian Oliva. Nacional queda primero, del Closura, Nacional queda dos, el anual de Peñarol, y queda claro, que ahora los aires, no solamente en lo deportivo, sino también en lo político, para Nacional cambia, ganar desde Clásico, era lo único, pero lo único, que le servía Nacional, y cumplió. Nacional precisaba ganar, y ganó, y así lo festeja, mejor tiempo, ganaba con justicia, el impacto del gol de Peñarol, al arranque del segundo tiempo, lo sufrió, y Barça que lo sufrió, pero después, el gol de Santander, luego de la pifia, de Sequeira, le da la posibilidad, de esta victoria, acá hay, gente que festeja, y hay delincuentes, profundo error, profundo error, de los jugadores de Nacional, liderados por Polenta, al final del partido, a ir a festejar, con los delincuentes, el resto del estadio, se merece la victoria, no los delincuentes, que casi le hacen perder, el partido Nacional, que tiraron bombas, contra los propios jugadores de Nacional, profundo error, del plantel de Nacional, liderado por Polenta, que fueron directamente, a esa tribuna, atrás de un arco, a festejar, no se merecen nada, esos que están ahí, que no son ni personas, se merece el resto. Así está, el parque central, luego, que Nacional, le haya ganado a Peñarol, escuchen, donde, justamente, teniendo el grito, en los cielos, donde muchos, escuchaba el aliento, no escuché a qué cancion era, después la saqué, justamente. Está bien, está bien, a ver, esta victoria clásica, tiene varios puntos bonitos, Cristian Oliva, para mí, por destrozo, el gran dueño, del clásico. Mira, perdóname, mira a Balbi, corriendo, con Polenta, vía Durán, vía Palma, entrando, corriendo, haciendo el avioncito, de Peñarol, el avioncito de Peñarol, te acordás, ¿no? el avioncito de Peñarol, lo hacen todo, ahora vuelven a hacer, lo hace Mereles, aquí el Mereles, a ver, Cristian Oliva, Lucas Sanabria, Sebastián Coate, fueron a buscar a Coate, para convertirse en esto, en un estandarte de la defensa, no solo del goleo, en un estandarte de la defensa, gran partido de Polenta, y no desentona, porque ya no está jugando un clásico, bárbaro, un buen clásico, entonces, Nacional, en base a qué buscó, el entrenador, autoridad, jugar con convencimiento, jugar con autoridad, hacerse fuerte, es lo que hizo Nacional, pisó fuerte en el parque. Ahora sí, esto es más acorde, a la circunstancia, el grito, se va, se va, se va por Coates, ahí, el reconocimiento, es el número cuatro, queda claro que la figura, de Nacional fue oliva, que la figura fue sanabria, y ahora, una, una bandera, de con, la imagen de Juan Izquierdo, el símbolo de infinito, que se muestra en el círculo central, con los jugadores, y ahora sí, el aplauso, generalizado, del parque central, duele de esta victoria. ahí, sus propios compañeros, generando el tributo, insisto en el concepto, Eduardo, vaya, si Nacional ha sufrido, y muchas veces se dicen que hay que sufrir para ser feliz, con Nacional se pasaron de rosca, del sufrimiento, con Nacional se pasaron de rosca, hoy, esta victoria, es muy importante, no consiguió una copa, pero es un bálsamo. Sigue sin perder los clásicos, sigue sin perder los clásicos, este plantel de Nacional, fijate si será ya relevante, cuando, a esta contienda se le pone un valor, por encima de los otros partidos, entonces, es obviamente trascendente, no ha conseguido nada, está claro que no ha conseguido nada, pero cambia el oxígeno, cambia la temperatura, institucional y deportiva, cambia, te diré que hasta, el aire de Peñarol, que ocurre, puede llegar a ocurrir, si Peñarol no supera, lo vengo diciendo, lo vengo diciendo, eh, si Peñarol no supera la línea de Botafogo, y acumula la derrota en el clásico, que le impide tener la diferencia de 5 puntos, en la tabla anual, a un empate, está de igualar lo Nacional ahora, en la tabla anual, y bueno, este, cambió, Nacional venía ligando mal, en el clásico vuelve a ligar mal, un gol de rebote, que le hacen, no por buen juego de Peñarol, y se le lesiona a Lozano, y sin embargo, reflota el plantel, reflota el plantel, este clásico, marca, un antes y un después, a ver, ninguno ganó nada, Nacional no ganó nada, Peñarol no ganó nada, ganó la apertura, si es cierto, pero no, ninguno ganó nada, y si bien es una, una campaña de Peñarol, por lo alto, o está en semifinales de la Libertadores, ganar, ninguno ganó nada, y se resolverá ahora, entre octubre, noviembre, y comienzo de, de diciembre, y el fútbol es tan cambiante, tan ingrato, de tan poca memoria, de tan corta memoria, que como ninguno ganó nada, todo puede pasar, de acá a fin de año, todo puede pasar, de acá a fin de año, ahora sí, se empiezan a ir, los jugadores de Nacional, muchos dirigentes, allegados, también, en el campo de juego, para, para festejar, Santander entró bien, Santander entró bien, y es que, más corpulento que Ventancur, para la pelea, seguro, los agueros de Peñarol, ya no podían hacerle, ni falta, para frenarlo, entonces, ganó los duelos, y, bueno, no solo ganó los duelos, sino que metió el gol de la victoria, el pase de Peñarol, el gol de la victoria, que el pase, a Santander, es de Mauricio Pereira, Mauricio Pereira, primero Galeano, primero el lanzamiento largo, la va a buscar Galeano, Galeano la mete hacia adentro, la pifia se queira, como lo describió Gonzalo, la recibe Mauricio Pereira, se la da Santander, que gira y mete el gol, ¿no? Y, bueno, gana el Clásico Nacional, con un gol, del Paraguayo, cuestionado, con el gol del Paraguayo, que la mayoría, considera, que no está para jugar en Nacional, pero vuelve a ser, un gol, importante para el equipo, y gana con un gol de Coates, y yo creo que, por eso la gente, gritó por el Seba, ¿no? Volvió, en un momento, de su carrera, donde podía haber, continuado, donde era el estandarte, en el fútbol de Portugal, volvió a Nacional, y entrega ya esto, una victoria clásica, en el torneo intermedio, y esta victoria clásica, en el torneo, clausura, y en el propio parque central. A ver, quiero, junto a los tres, meternos en un, en un pantallazo rápido, por el partido, yo creo que si alguien, tenía que ganar el partido, era Nacional, y Nacional lo gana, quizá lo gana, con una agonía, mayor, a la que en un momento, en el primer tiempo, se debió, porque Nacional fue más, que Peñarol, Peñarol encuentra, en el empate, prácticamente sin provocarlo, prácticamente, se encontró, se chocó, con el gol, Gastón Ramírez, después, si tuvo un momento, que Peñarol empieza a mejorar, empieza a ir, pero no recuerdo, remate al arco, salvo un tiro, desde la derecha, que tapa bien, sin problema, sobre el palo izquierdo, Mejía, y va, dirigido nada más, después Peñarol, no llegó más, Mejía no tuvo una tapada, mientras tanto, Aguerre, tuvo, por lo menos, Cuatro, primer tiempo, claramente, mejor Nacional, debió tener, alguna diferencia mayor, hay dos tapadas, de Aguerre, que son, son de las difíciles, ¿no? Porque muchas veces, hay tapadas, que son espectaculares, pero no son tan bravas, cuando viene, de repente, un tiro fuerte, pero al centro, el arquero rechaza, es espectacular, pero no es tan brava, estas son tapadas abajo, complicadas, hay dos de Aguerre, muy complicadas, un gol de diferencia, para Nacional, el viento, también lo ayudó, es cierto, pudieron haber sido dos goles, después, como decís vos, Peñalol empata, casi sin proponérselo, en el comienzo, pero aparte, después de ese tiro, que no era tiro de Fernández, y fue desvío de Gastón, no tiró más al arco, salvo uno. Después, 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 en el partido, en el segundo tiempo, el gol cambia, porque cambia el humor, cambia todo, un gol cambia todo, y más ese gol, en el comienzo mismo, del segundo tiempo, y ahí Peñalol, pudo tener alguna oportunidad, Nacional lo gana en el final, se lo gana en el final, estoy pensando en otra cosa, en voz alta, no sé, no sé si se puede saber cuando los clásicos, así en los estadios, de cada equipo, cuando vaya a Nacional el campeón del siglo, el clima va a ser peor que esto, y después el clima va a ser peor, cuando vuelvan al parque central, es como que se va incrementando, se va acelerando, se va acelerando, se va incrementando, van a tener que, bajar un poquito la pelota del piso, capaz que no es hoy, no es mañana, no es en un mes, pero antes de arrancar la temporada siguiente, y repensar todo esto, y jugar, bueno, poner finales, poner finales, poner finales, poner finales, poner finales, puede haber finales en un ida y vuelta, en un ida y vuelta, o en el campeón del siglo, o en el parque, yo creo que, que hay que repensar todo esto, y jugar en el centenario, y jugar en el centenario, no va a pasar, y jugar en el centenario, sí, pero tiene que haber ya, salvo que metan un decretazo, algún decretazo, una bajada de línea, yo, quiso la casualidad que me encontré con, con Pablo Abdana, con el subsecretario de mi interior, hoy antes del partido, estuvimos charlando alguna cosa, de pasada, pero, algún decretazo, cuestión de seguridad, clásicos al centenario, en la cancha, fue más nacional, sí, sí, en el juego, hizo más cosas nacional, que Peñarol, comparto lo que dice Javier, hubo un momento, de la segunda mitad, después del gol, donde Nacional acusa el golpe, yo creo que acusa el golpe, porque no era una jugada, para terminar en gol, entonces, te sorprende, decir, qué pasó, cómo ocurre, no es una acción de juego, elaborada por una buena gestión de los futbolistas, no, es un remate sin pretensiones, que se debía, y cambia la dirección, y bueno, le queda al arquero, Nacional tuvo, en la primera mitad, la posibilidad de llevarse, esos 45 minutos, con más diferencia, y en el segundo tiempo, Mejía salvo un manotazo, que mete para sacar una pelota, después no hay, Peñarol no lo pone en jaque, no lo pone en aprieto, además, Peñarol siguió teniendo problemas, con viento a favor, después, presionado por un empate, tratando de defenderse, cada pelotazo que tiró hacia adelante, Peñarol se fueron afuera de la cancha, el viento la empujaba hacia afuera, entonces, estuvo más, yo diría que, más sólido, más seguro en sí mismo, Nacional, estuvo, con la actitud y la energía, que necesitaba tener, para ganar este partido, que era para Nacional una final, o sea, para los dirigentes de Nacional, para el cuerpo técnico de Nacional, para los futbolistas de Nacional, este partido era una final, era ahora o nunca, era ahora o nunca, se terminaba el año, si ganaba Peñarol, para el tricolor, literal, se terminaba el año, Peñarol sacaba una diferencia, de ocho puntos, y se terminaba el año, Nacional quedó a dos, lo ponen aprietos a Peñarol, ahora, lo sacude a Peñarol, lo sacude a Peñarol, ¿por qué digo que lo sacude? Porque le demuestra, que más allá, del buen juego que ha tenido, en Copa Libertadores, le complican los partidos, en el campeonato uruguayo, Racing le complicó a los suplentes, Nacional jugó mejor que Peñarol, titulares contra titulares, y hubo errores no forzados, de los jugadores de Peñarol, mal partido, Leo Fernández, mal partido, no participó, nada, inexistente, porque ni siquiera le podemos atribuir, la asistencia, al gol, porque el tiro, no iba ni al arco, no es asistencia, mal partido de Silvera, no por culpa de Silvera, por culpa del juego de Peñarol, mal partido del cangrejo Cabrera, no por culpa de Cabrera, es por el mal juego de Peñarol, mal partido de Damián García, va sumando más jugadores de Peñarol, que no tienen el protagonismo que se espera, y en Nacional sí, energía adiós.